muy bien como vas aguantas vamos a nada cojo abajo suelto arriba me quedo abajo aguanta venga venga hasta que explotes hasta que explotes venga aguanta 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 aguantas venga el codo no se mueve muy bien cojo aire suelto cojo aire suelto vamos a nada venga muy bien extiende bien el brazo para la resta 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 muy bien venga y aguanta todas las que puedas venga vamos 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 a nada si 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 venga tú puedes venga vamos fuerte vamos fuerte vamos fuerte vamos sí señora muy bien sí señora muy bien como si hace más hace más es que si no lo haces mal y si quieres un poquito más difícil los pies hacia delante si quieres más difícil y hasta lantejai apretamiento muy bien muy bien